Y me loquita en la matura del barrio Cuando sale se da un flow sicario Nos celamos pero es necesario Por el sistema que vivimos a diario Y es que cuando salimos con mi Nahogamos la para pero Los tigueres la miran a ella Actímate que voy a buscarte Prepárate que hoy te robo Sin los tigueres más tú y yo solo Ahorita paso a buscarte Hoy quiere verte tú loco Y vámonos por así un coro Mami tú y yo solo Tú eres mi loquita Yo soy tu loquito Te compré los once Pa' ser igualito Conociando pa' que no te falte Pide lo que quieras Que hay dinero pa' acotearte En la muñeca y el cuello están los diamantes Y tú eres la que complementa la otra parte A ti te celo cuando tú estás al lado mío Y los tigueres te miran como que nunca han comido Los que no saben que yo ando con lo mío Que si te tocan van a salir prendidos Y tú te encojonas y también me haces mil líos Cuando ves los comentarios Yo lo que hago es que me río No eres Paola y eres la que controla Y si llegan los monos me guardan la pistola Prepárate que hoy te robo Sin los tigueres más tú y yo solo Ahorita paso a buscarte Hoy quiere verte tú loco Y vámonos por así un coro Mami tú y yo solo Tú eres mi loquita Yo soy tu loquito Te compré los once Pa' ser igualito Te dije que las cosas iban a cambiar Éramos tú y yo solo Y ahora somos más Un relajito Que era por par de días Ya no es un juego Tú sigues todavía No quiere algo duro Y lo más duro tú lo tienes Si no mira lo ese que tienes Que no es por cuarto Es piquete que no tienen Que no se compre de fábrica que viene Cuando salimos Comina un demola para Pero Los tigueres la miran a ella Actívate que voy a buscarte Prepárate que hoy te robo Sin los tigueres más tú y yo solo Ahorita paso a buscarte Hoy quiere verte tú loco Y vámonos por así un coro Mami tú y yo solo Tú eres mi loquita Yo soy tu loquito Te compré los once Pa' ser igualito Yeah Daimao la mafia Gol Kapu De Big Knuckles Yeah